Tú dices que qué hora más mala, pues imagínate tú cuando llevas aquí ya un buen rato y no paras de oler chocolate y vienes sin desayunar, Toño, y eso sí que es un momento, eso sí que es un momento malo. Jorge, vente conmigo, ven, que tenemos por aquí al artífice de este pedazo de Belén, que lleváis cuánto tiempo montándolo. Bueno, pues llevamos desde el año 2020, cada año elaborando una edición nueva y diferente, y en concreto la edición de este año pues empezamos a montarla una vez que terminó la Semana Santa del año pasado. Y este año es especial porque estamos haciendo una vuelta por el mundo, ¿verdad? Bueno, así es, hemos querido dedicar el Belén este año a monumentos de diferentes partes del mundo, en concreto de tres continentes, hemos representado Asia... O sea, vamos a dar un paseíto por diferentes y ahora nos encontramos por Jordania. Bueno, así es, en concreto se puede ver la portada de la ciudad de Petra de Jordania. Ahí al fondo, ¿verdad que sí? Eso de ahí al fondo, a ver si lo puede sacar mi compañero porque está un poco complicado, pero eso es Petra. Eso es Petra, una réplica de chocolate. Y por aquí cerquita ya sí que tenemos al populacho de Petra. Exactamente, bueno, más bien nos hemos inspirado en los trajes turcos porque hemos elaborado también... Raquel no está hoy. La Catedral de Santa Sofía de Estambul y hemos querido en esta zona pues darle a los personajes, lo hemos querido vestir con el traje típico otomano, el turco. Fijaros, Toño y compañeros, los detalles porque además no solamente es lo que está afuera sino también cuidáis lo de dentro porque estamos viendo detalles y además están iluminados por dentro. Bueno, sí es, queremos que el Belén pues quede lo más espectacular posible y pues nos hacemos, jugamos con la iluminación, jugamos con el colorido, jugamos con los personajes. Entonces intentamos que cada personaje pues esté inspirado en un oficio típico de la zona. Y ahora sí que vamos acercándonos a esta parte que ya es más europea. Bueno, así es, en este caso pues se puede ver el Arco del Triunfo de París. Esto de aquí es justo, no sé si mi compañero nos lo puede sacar, José, el Arco del Triunfo y de fondo tenemos también el Big Ben. Bueno, así es, como monumentos así más populares de la Europa hemos querido representar el Big Ben y el Arco del Triunfo y luego pues para ser el pueblo nos hemos querido inspirar en las casas típicas de la Alsacia. Y una preguntita, ¿cuántos metros cuadrados tenemos ahora mismo aquí representados en chocolate en este Belén? 60 metros cuadrados hemos utilizado. 60 metros cuadrados y ¿cuántos kilos de chocolate? Pues hemos gastado mucho chocolate, 1.600 kilos. Madre mía, 1.600 kilos. Sí, no te podéis ir a desayunar, ¿eh? No, 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 no. Sí, Toñi. Escúchame. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Le veo un meritazo esto que hacéis porque es que primero trabajar con el chocolate. Muchas gracias. Yo no me considero maestra pastelera pero me voy acercando. No, no, es que he estudiado mucho este año manejar el chocolate, Jorge, es muy complicado atemperarlo para que te quede brillante y no se te ponga duro. Es decir, es muy difícil, ¿eh? Vente por aquí conmigo. Sí, sí, veo que algo he aprendido, Toñi. De todos modos, si quieres, yo te invito a que vengas aquí un día y te enseñamos a cómo trabajar el chocolate y que participes en la construcción de nuestro Belén. Escúchame, ha habido... De hecho, detrás, justo nuestra, están trabajando y se ven cómo se están haciendo algunas figuritas. Perdón. Han trabajado seis maestros pasteleros, si no me equivoco, para hacer esto que llevas haciendo muchos años, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, sí, desde que empezamos con el proyecto, pues se va incorporando cada vez cada maestro con una especialidad. Hay, por ejemplo, uno que se encarga de los moldes de las casas. Hay otro que va montando las casas. Siempre inspirado... Mira, vamos a echarle un huequito porque tenemos aquí a Piedad y a Carmen, que son nuestras manos que hacen posible este Belén. Bueno, sí, aquí tenemos dos pilares de nuestro equipo, que nos ayudan al montaje del Belén. Y ahora, pues en esta época, se dedican a la construcción de casitas, de piruletes, de todos los productos que vendemos en la tienda. Carmen, ¿qué es lo más complicado? El jefe, el jefe. ¿El que ha dicho? El jefe, el jefe. El jefe dice que es lo más complicado. Para mí sería la tentación de comer chocolate, pero lo del jefe lo puedo comprar también. Carmen, aprovecha. Es tu momento, por favor. Y Piedad, porque aparte eres la pareja, ¿verdad? Sí, soy la pareja de Jorge. Pues, no... Para ti también es lo más complicado. ¿El jefe? No, que va, nos llevamos muy bien y trabajar el chocolate es muy agradable. A mí me encanta trabajar el chocolate. Bueno, pues un Belén de chocolate de Rute que crea monumentos. Tenemos por aquí... El más grande del mundo. Es un paseo por todos los continentes, por los monumentos de los continentes en chocolate. No sé qué temperatura tienes que tener en la habitación, pero yo creo que es fresquito, ¿no? Para que el chocolate no se derrita, ¿no? Sí. Siempre tenemos que estar por debajo de 22 grados. La verdad que es un lujo porque cuando estamos en pleno verano estamos trabajando aquí en una temperatura que es bastante agradable. Incluso te puedo decir que pasamos frío a veces, pero bueno, es lo que tiene el chocolate, es la temperatura que tenemos que tener y es lo que requiere. ¿Tenéis la figura real? Uy, la figura real. ¿La figura en chocolate de la familia real? ¿Me han dicho? Es que hoy es un día festivo estupendo para ir a verlo. Enséñamelo. Mira cómo es el Belén. Que no se ríe hasta que no te aguanta. Pues venga, vamos a verlo, vamos a acompañarlo. Vamos a ir a verlo. Un segundito porque tenemos que mover un poquito el equipo. Ahí, pero vamos nosotros, Jorge, mientras. Muy bien. Porque estas figuras, ¿quién las hizo? Bueno, pues esto lo hacemos los maestros artesanos de aquí de casa, los maestros chocolateros. Trabajamos varias personas en la realización de estas culturas. Bueno, 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 madre de Dios. Cada año. ¿A tamaño real? Vaya. Eso no se derrite. Pero es en chocolate. Fíjate, yo siempre... Cada año realizo todo en chocolate a tamaño real. Y el papa chocolate blanco, yo muero. Pero muero ahora mismo, de verdad te lo digo. El papa no lo podíamos ser negro, Toñi. El papa lo pedía de blanco, ¿eh? Escúchame, espérate. Por favor, quiero ver a nuestro compañero. Pero el cámara me gustaría pedirle, eso es, esto es, este es el rey emérito. Esto sería primero, vente conmigo, Jorge. La reina Sofía, la reina emérita Sofía y el rey emérito, el rey Juan Carlos I. Que mañana es el cumpleaños de la reina, doña Sofía, ¿eh? Incluso estoy viendo, yo que ya me he vuelto medio experto estando allí en Madrid, justo en la jura de la Constitución. Este es el collar, ¿verdad?, de Carlos III. Creo que sí, que cuando lo hicimos nos inspiramos en él el traje que tenía de gala. Fue el que se le puso allí a la princesa Leonor. Y la cara, por favor, sube, sube. Es que no os imagináis, porque a lo mejor con los brillos no se ve exactamente, pero es que no os podéis imaginar lo fidedignos que son y lo bien representados que están. A ver, quiero ver al rey actual. Bueno, si es, para la elaboración de ellos, al rey actual, pues, Toñi. El rey lo tenemos por aquí. Por aquí, tenemos aquí al rey Felipe y a la princesa Leticia. A la reina Leticia. A la reina, la reina, claro. Es un poquito más bajito, pero se reconoce perfectamente. Sí, sí, la verdad que sí, quizás, pero es bastante alto, ¿eh? ¿Cuántos kilos tienen estas figuras? Pues, tiene casi 300 kilos de chocolate. ¿Cada una? Cada una, claro, es que son macizos. O sea, por dentro están completamente rellenos. Correcto, no lo podríamos hacer huecos, porque si no se romperían. Eso sí, no se pueden mover en ningún momento tampoco, ¿verdad que no? Tampoco, hombre, cuando abrimos los museos, pues, tenemos que darle un pequeño retoquillo. Y ahí, pues, las movemos para ponerlas y adecuarlas para la visita. Y a la reina Leticia la tenemos también vestida de gala. Sí, en concreto este fue el vestido que se puso para la boda de una princesa. No recuerdo ahora cuál fue, pero fue para la boda de una princesa europea. Yo nunca... ¿Sabes si por casualidad está utilizando por segunda vez este vestido o no? Porque allí hubo polémica con eso, con que el vestido era la segunda vez que se lo ponía. Bueno, esos detalles no llegan. Yo, ahora estamos trabajando en campaña y tenemos que dedicar. Es un vestido de chocolate único, ¿no? Exactamente, este es único. Este es de chocolate y repetible. Esta es la primera vez que se pone. Sí, Toñi. Te digo una cosa, yo, a mí que siempre me ha parecido el rey que tenemos ahora, guapísimo, cuando era príncipe. Yo todavía le digo al príncipe de vez en cuando, me lo comería, ¿no? Me lo comería desde la tía a la cabeza. Bueno, ya te he invitado a que venga. Por supuesto, a mí y a toda Andalucía. Ya te he invitado a que venga, si vienes, pues le cogemos... Dime, Jorge, dime. Bien, bien. Pues a un pellizquito de la espalda le podemos coger. Que además se puede envisar.